Tenemos cosas para contarte, tenemos información del sector cooperativo, tenemos empresas autogestionadas, tenemos trabajo, Fecotra Radial. Estas son las noticias que hacen ruido esta semana. Continúan los foros de debate sobre el anteproyecto de ley federal de la economía solidaria. El jueves 9 de abril se realizó, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, el cuarto foro de debate del anteproyecto de ley federal de la economía social y solidaria. Este encuentro contó con la presencia del presidente del IPES, José Gorbaiceta, el consejero y representante de la seccional provincial de Fecotra, Ramón González, el titular del Instituto Provincial de Cooperativismo y Mutualismo de Tucumán, David Misraji, y los referentes del mutualismo tucumano, Carlos Cosianzi y Daniel Deiana. A su vez, el 16 de abril se llevó adelante el debate en la ciudad de Azul. Las cooperativas de la seccional Centro de Fecotra, junto a referentes de FEDECOVA y otras organizaciones cooperativas y mutuales del orden local y regional, fueron los encargados de debatir sobre el proyecto de ley en el Centro de Investigación y Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Centro, UNICEN. El martes 14 de abril, la Subsecretaría de Tierras, Urbanismo y Vivienda de la provincia de Buenos Aires entregó 36 subsidios a organizaciones comunitarias y cooperativas que promueven el mejoramiento habitacional. El acto se realizó en el Teatro Argentino de la Ciudad de La Plata y contó con la presencia del Ministro de Infraestructura Provincial, Alejandro Arlía, el Subsecretario Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda, Fabián Staciotti, y el Jefe del Bloque de Diputados, Fernando El Chino Navarro. FECOTRA recibió un subsidio por la suma de 390.000 pesos que estará dirigido a mejorar las condiciones habitacionales de los grupos familiares pertenecientes a cooperativas vinculadas a la Federación. Amplía la nota Federico Saje, perteneciente al Área de Recursos Económicos de FECOTRA. Nosotros venimos trabajando con el programa de medios créditos de CONAMI hace tiempo, pero más que nada destinado a temas productivos. Esto sería empezar a trabajar con la problemática habitacional y el programa es de provincia, eso también es una novedad. Venimos trabajando con cooperativas de provincia, pero en particular este programa se enfoca en la provincia de Buenos Aires y nosotros lo armamos para la Ciudad de las Flores y la Ciudad de la Plata. Los alcances son limitados en principio porque el monto al microcrédito nos permite hacer mucho más que algún arreglo o alguna inversión concreta porque estamos hablando de montos menores a 50.000 por microcrédito. Sería más inversiones concretas, digamos, como decir un techo o un arreglo para grupos familiares que tengan esa necesidad urgente, que puedan tener la posibilidad de pagar el microcrédito, creo que eso sí es un plan con una tasa baja y a largo plazo, que es lo que más facilita la inversión. Pero, digamos, no implica un programa de vivienda, porque el programa es más recortado en los objetivos. Observamos territorios y barrios actualmente están tratando de acceder a la tierra y empezar con la compra de terrenos. Y ahí identificamos grupos familiares con los que podemos trabajar. Por otro lado, en la Ciudad de la Plata, bueno, ya es una seccional de PECOTRA con mucha historia. Y en ese sentido, bueno, cooperativas que tienen referencia en el trabajo comunitario, en el trabajo barrial. Yo quiero decir que tanto la familia de los cooperativistas como las familias de los vecinos, digamos, sabemos que hay conflictos diversos relacionados con lo habitacional. Y donde podamos dar una mano vamos a avanzar. Pero todavía falta, como el programa recién arranca y recién se termina de aprobar, digamos, a nivel provincial, tener una reunión de definición más concreta y cómo vamos a encarar la difusión del programa, digamos. Una prueba piloto en términos de un programa nuevo. Y es verdad que venimos trabajando hace tiempo con otro tipo de programas de impacto más social, si quiere. No tan productivo, sino que también hacen al bienestar de las familias. Eso ya lo venimos haciendo, pero en particular con lo habitacional es algo nuevo. Esto en particular va a dar la novedad de, bueno, tratar de saldar esas problemáticas habitacionales con microcréditos en donde las familias se van a autogestionar los recursos, digamos. FECOTRA Radial. Es una producción del área de comunicación de FECOTRA y la cooperativa de trabajo Comunicar Limitar. Contacto info arroba fecotra punto org punto ar.